Otra vez, otra vez, otra vez el mismo juego Otra vez, otra vez, otra vez se me hace eterna Otra vez, otra vez, otra vez No quiero empezar de nuevo Ya se entendió Voy a detener el tiempo Pienso en la dulzura de tu voz Me desilusiono otra vez Pero ya dejé de gustarte Quizás fue por mi ingenuidad Volví a sentir la curiosidad Es otra historia que vuelvo a contar Una foto que quiero borrar Tan intenso en ese momento Si te sueño que sea lento Cuando despierte y haya podido olvidar Lo que tu sonrisa me hizo revivar Y ya no va más No va más, no va más, es la verdad Y otra vez, otra vez, la misma realidad Me vuelvo a ilusionar con cada amor fugaz Quizás fue por mi ingenuidad Volví a sentir la curiosidad Es otra historia que vuelvo a contar Una foto que quiero borrar Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Se me hace eterno Otra vez, otra vez, otra vez No quiero empezar de nuevo Ya se entendió Lo que te extraño No quiero empezar de nuevo